A ver, adiós este Koopa, pero no me salió la acción, comandes en serio, así voy a morir hoy, si sigo así voy a morir hoy, yo ya lo compré, te dice Steve, muchas gracias Steve, muchas gracias por compartir el directo, ahí está, adiós este Koopa, eh, entonces si tienen 4, ay, entonces esto si va a estar, ay, hay detalles que no me estaba acordando, aquí me importa más la historia que el reto, jajaja, jajaja, na 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 na, ok, pues venga, esperemos que también le podemos dar buena historia, ándale ese canico, vientos, bueno, de momento con el tema de la historia nueva, sabemos que Bowser está emocionado por una sesión de fotos, Fitch no se quiere hacer esa sesión de fotos, no quería ser Tarot, bueno, está bien, porque así si hubiese saltado hubiese perdido algún barrio por un turno, o por dos, no me acuerdo, ahí está, aquí el detalle, lo bueno es que puedo defenderme todavía sin tener que usar, no puedo hablar, sin tener que usar a fuerzas los, 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 flower points, entonces de momento estoy más o menos nivelado, o sea, oh no, fuck, la solté antes de tiempo, no, 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 no se protegió, fuck, 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 la solté antes de tiempo, no, no, no se protegió, fuck, 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 ummm, shit, No, yo tengo lleno Mira, yo tengo un sleeper ship Así que no me voy a quedar con esto Que había un objeto oculto, ¿no? No Bueno, a ver, moneda, moneda Aquí la moneda sí me va a servir porque Comprar items para defenderme Y sí va a ser útil Esto de girar no vale Esto de girar no vale, pero lo que sí vale es esto No quisiera, pero voy a tirar un mushroom Vamos, Tony, no mueras No voy a morir, no voy a morir Todavía no se viene el primer game over Eso se los aseguro Ok, aquí era Izquierda, derecha, centro Sí, bien, todavía me acuerdo Digo, esta no sirve, pero está chistoso Tener los efectos de sonido Ey, tú, ¿quién eres? ¿Por qué vienes a nuestra villa? ¿Vienes a robarnos el trabajo? Espérate, calmado, güey Solo vengo de visita y... Ah, ya sé lo que planeas ¿Piensas quitarme mi puesto de gerente? Hay un lugar donde pueda dormir Me estoy muriendo, literalmente ¡Yo soy el gerente! ¡Yo voy a hacer lo que se me pegue la gana! Bueno Eso hasta que me deshaga de la plaga Que está ahorita en nuestra plaga La plaga que está ahorita en nuestra villa Son cosas como esta Ok Estos tipos nos causan mucha picazón Y nos provoca quitarnos el caparazón Así se nos sale súper fácil, oye Como si fuera ropa Ey No, ves lo que te digo Ahí está, atrápalo Oye, güey Es chistoso ver a la gente en... En naked Agüe, güey Es a toda madre Muchas gracias, güey Es bien embarazoso estará por ahí Bichicorio Ok, no me quería enterar de eso Pero bueno Voy a descansar un rato Y nos vemos después, supongo A lo mejor no Nunca, ¿no? Ok, vamos a dormir Chale, güey Hay gente rara ahí ¿A dónde me vine a meter? Sí, sí Oye, ¿te quedaste ahí viendo mientras yo...? Ok No los voy a ayudar, sinceramente Que se las arreglen solos La neta, no es mi pedo Si no tienen repelente O algo por el estilo Para tratar la plaga Pues ya Es su pedro A ver, tenía que venir por acá, ¿no? ¿Quién está ahí? Sí, déjame en paz Me pica mucho Y me estoy cambiando Oh, güey ¿Por qué te sales? Espera Espera, espera, espera Tú eres Pumballon Que soy Mario, güey Ah, bueno, sí Mario, Mario Me llamo Cooper Y yo... Canta, güey No canto, güey ¿Tú quién eres? Que soy Mario, güey Ah, bueno, pues ya Me acuerdo que tú tomas fotos, ¿verdad? Algo así Solo pitch Ah, verdad Es cierto ¿Cuál es tu cuenta de Instagram? No ¿Quieres algo, sí o no? Pues lo que pasa es que ya a ver Estamos en un... Como puedes ver, estamos en una plaga Sí, ya me contaron que los deja bien No quiero repetirlo Bueno, lo que pasa es que me quitaron el caparazón Y pues mira, así estoy Como Dios me mandó al mundo Así con esta camisa Pero sin nada de abajo Mira No, espérate, espérate Mario Una de dos O estos vatos están haciendo O viene bien tomado Yo creo que la segunda Esta plaga no se va a acabar nunca Hasta que empiece el invierno Ya ven, por eso les digo, chicos El invierno es mejor En el invierno no hay plaga, güey En el invierno no hay nada En el invierno es a gusto, güey Ok, voy a ver si puedo hacer algo con esa plaga, güey ¿Qué estás haciendo con ese caparazón? ¿Sabes qué? Mejor no me respondo Devuélvelo, güey No es bonito ver a la gente así, oye Ey, ya, güey Ya, güey Mucho pedo Ya, ya Se acabó la broma, güey Ya no es primero de abril, güey Ya, ey Bájale ya, güey Suéltalo, güey Atrápame Si puedes ¿Desde cuándo la plaga habla, güey? Adivina dónde la escondo Estamos hablando del caparazón, ¿verdad? Ok Fácil Pues estás aquí, güey Estoy estreñido Ay, pero con un peto me arreglo Espérate, espérate, espérate Oh, Dios Espérate, güey Ay, ¿en dónde la escondo? Aquí Ay, espérate, espérate, espérate Ay, el peto no sirvió Ay, un omeprazo El omeprazo, el omeprazo Ay, ¿dónde la escondo? Hola, madre Seguro que estás tomando el medicamento correcto Aquí No Me la devuelves, ¿sí o no? No pienso mirar Ten, te lo regalo Aunque probablemente está manchado Eww Obtuviste un caparazón Bastante mugroso A ver, si me disculpas Tengo que ver a Gilberto Oh, no Tal vez Alguien que tenga un desodorante Que me lo puede prestar ahorita Ok Mario, ya estás ¿Cuánto te tienes que tardar Para regresarme, mi pichica? ¿Para dónde es una plaga? A ver Tú no pudiste con la plaga Y me estás exigiendo a mí ¡Ey! Somos una raza superior Soy un animal que habla Pero eso no te hace superior Eso no No, no te hace superior Deja de verme así, güey Que la verdad, güey ¿Qué quieres que le haga? La verdad No te enojes conmigo La verdad, güey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Crees que me importa Tu p*** de opinión? ¿Qué haces? Ya se acomode todo Espera Eh, ¿dónde? No, eso no Ya se acomode todo Mira por la chistosa No, no, no Bien, Tony Por chistosito Por chistosito No, no Eh 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 Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Ya, ya lo acomodó Ya lo acomodó Ajustar a la pantalla Y ahora sí ya Perdón, perdón ¿Saben qué? Eh No quería que pasara F*** Eh Editar transformación Sin límites Gracias Gracias Eh Ahí está Ahí está Pues Lo voy a poner así No voy a hacer No, ya Lo voy a ajustar A la pantalla La voy a ajustar Ahí Perfecto Ya Valió la pena El chiste Lo invoques al pinche Gilberto Por favor Lo invoques al pinche Gilberto Déjalo ahí nomás Sí, ahí, ahí, ahí Está, ahí, está Ok Ya, güey Ya, mira Ya, no te enojes No te enojes Ya, ya, aquí lo tengo Ten Ya Cálmate Oh, sí Oh, sí Es mi Es mi cabarazo Oh, muchas gracias Bueno, ya ¿Me lo das o qué? Ya, pues ya ¿Y qué tal se siente? Eh Un poquito bien Cálido Eh Un poquito resbaloso Eso sí Ay ¿Qué le echaste, güey? Eh, nada Nada Así venía, güey Así venía Ok, todo bien Pues vamos a regresar Venga, los invito a unas birrias Un chido, güey Sí, quiero una birria Espérate ¿Va a llevar cilantro? Ok Naturalmente comemos La birria con cilantro Y cebollita morada Ah, bueno, sí Le echamos cebollita Y cilantro Pero morada De la morada, güey De la morada Sí, sí Si quieres le echamos un huevo también Bueno, ya Dejamos de payasado Y vamos por la birria, güey ¿Tú qué dices, Mario? Vamos por la birria Sí, vamos por la birria, güey Oh, sí, sí Venga, vamos por la birria entonces Vamos, vamos Pues vamos, vamos Y así Cooper se hizo bien, compa Nos invitó a unas birrias Y los mandamos a chingar Los mandamos a chingar Mio Ya se me aflojo Ya puedo pelear Ahora sí Totalmente a gusto Ey, espérate ¿Qué? Wow Ok Lo bueno es que tengo Todos los flower points Ya volvimos a lo normal A ver Quiero recordar Quiero recordar que tienen Cinco o seis de HP Así que En otro lugar no me sirve El Sleepy Ship Así que aquí sí que me sirve Aquí sí que me sirve Ahí está A dormir todos Yeah Nice, nice Y... No, espero que Otra vez Cooper Y ahí está Y vamos a ver si... Ah, tenían cuatro Bueno Pisi Pisi No estuvo tan mal Uy, casi subimos de nivel Nada mal Ok Creo que van a necesitar Otro Pep Vamos a continuar Entonces Ah, verdad Espérate Ah, amigo No, esa me dañó No la puedo Ni la voy a conseguir Porque no la puedo usar Así que No No me voy a tomar la molestia Ok Pues ya que este Vato se nos hizo muy compa Y nos invitó a una birria Pues venga Nos va a acompañar Esta vez en el viaje Solo por esta vez Solo por... Uy Mira nomás Hola, señor ¿Quién es usted? Soy el cuismo en mi nombre Y me gusta preguntar ¿A qué hora sales por el pan? Oye, oye, oye ¿Qué clase de preguntas son esas? Perdón, perdón Es la costumbre ¿Quieres intentar mi quiz? Pues no sé Bueno, entonces Empezamos el cuestionario Pregunta ¿Cuál es el nombre De mi hermana? ¿Tengo que saberlo? Birria con cebollete Sí, birria con cebollete ¿Usted no come birria con cebollete? Yo sé Mi voz es loca Voy a apostar A que se llama Goombaria ¡A huevo! ¡Correcto! ¿Dónde la conociste? No puedo decir Eso es clasificado Secreto de estado Bueno, aquí tienes un premio Oh, gracias ¿A qué hora pasas por el pan? Ya te dije que no me hicieras Esa pregunta Bueno, bueno, bueno Ya, nos vemos luego